Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 18 de abril meditando Filipenses 2 del 3 al 8. Tips para convivir con todos. Antes de continuar comparte este vídeo para que el mensaje llegue a más personas. Nos ayudas muchos suscribiéndote, dándole like y activando la campanita. Y deja en los comentarios tu intención para orar por ella en cadena de oración. Iniciamos este día, como siempre, con la oración que el Padre Pío hacía diariamente. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo, vive en mí. Santísima Trinidad, llega a mí. Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí. Confío mi pasado a tu misericordia. Mi presente lo entrego a tu amor. Mi futuro a tu providencia. Entre tus manos está mi vida, Señor. Amén. Hoy leeremos un fragmento de la carta dirigida a Rafaelina Serace. Antes de empezar a leer esta carta, pidámosle al Espíritu Santo para que estas palabras sean lo que necesitamos oír. Entren en nuestra mente y transformen nuestros corazones. Y la carta dice así. Tres cosas debes alejar de ti. La primera, de la que tienes que salvaguardar, es de litigar, de discutir. Si te comportas de otro modo, adiós paz, adiós caridad. Querer permanecer aferrada, arrogantemente, a la propia opinión, es siempre fuente y principio de discordia. Ante este vicio maldito, San Pablo nos exhorta a permanecer unánimes con un mismo afecto. Cuídate además del amor de vanagloria, vicio propio de las personas devotas. Él nos empuja, sin que nos demos cuenta, a figurar siempre más que los otros, a ganarnos la estima de todo. También San Pablo alertó a sus queridos filipenses cuando dijo, Nada hagáis por vanagloria. Este gran santo, lleno del Espíritu del Señor, veía en toda su amplitud el mal que este maldito vicio podría acarrearle a esos santos cristianos. Si lograra penetrar en sus espíritus, y como consecuencia, quiso ponerlos sobre aviso. Nada hagáis por vanagloria. A este maldito vicio, verdadero carcoma, verdadera polilla del alma devota, opone tú el desprecio de esa vanagloria. No quieras oír muchas cosas sobre ti. La baja estima de uno mismo, considerando a todos mejores, es el único remedio para preservarnos de este vicio. Finalmente, es necesario cuidarse de otra cosa no menos peligrosa que este vicio, porque encierra en sí el germen infausto de la división. Esta última cosa de la que hay que precaverse, es la de anteponer siempre la propia utilidad a la de los demás. Porque el anteponer el provecho propio al de los demás, tiende siempre y necesariamente a la ruptura de ese hermoso vínculo que es la caridad. Vínculo que debe unir siempre a las almas cristianas, ya que la caridad, a decir de San Pablo, es vínculo de perfección. Reflexión Queridos hermanos de Paz y Bien Music, en la carta que nos regala el Padre Pío para hoy, dirigida a Rafaelina Cerase, nos habla un poco de cómo combatir, a todas estas, el orgullo propio. Cuando hablo de orgullo propio, me refiero a ese dolor o preocupación excesiva por todo lo que tiene que ver contigo mismo, contigo misma. Según la psicología, es un aspecto de la autopreservación. Sin embargo, como todo en la vida, debe tener una justa medida. La mayoría de las veces, no nos damos cuenta de que queremos hacer las cosas a nuestro modo y a nuestro estilo, y que los demás bailen al son que nosotros tocamos. Seguramente, tú que estás oyendo esta reflexión, estas cartas del Padre Pío, dirás, yo no soy así. Pero justamente ahí es donde debemos revisarnos, analizarnos y reflexionar. El Padre Pío le dice a Rafaelina, técnicamente, que no discuta por todo, o que no crea, y si ella no lo hace, no queda bien. ¿Te suena familiar eso? Si ella no lo hace, no queda bien. Y nos sigue diciendo el Padre Pío que este tipo de comportamientos bloquea la caridad, es decir, incomoda y afecta a los demás. Luego nos habla de un aspecto que está muy pegado al orgullo y es la vanagloria. La vanagloria, si dividimos la palabra es vanagloria, una gloria sin peso y sin sentido. Primero, porque le estás robando la gloria a Dios al estar demasiado orgulloso u orgullosa de algo que hayas hecho. Recuerda, los extremos son malos y Dios es el autor de todo. Y segundo, porque la vanagloria nos ciega y no nos deja ver la obra de Dios en nuestras vidas. Así que, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, la invitación hoy es a revisarse, a analizarse y mirar en nuestro comportamiento si hay algún elemento de esto. Oremos juntos. Gracias, Padre Celestial, por un día más, otra madrugada junto a ti, donde derramo mi ser y te encomiendo mi día, mi familia, hijos, esposo, esposa, nietos, todos. También te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo quiero ofrendártelo a ti. Hoy quiero comenzar poniendo todo en tu presencia para que seas tú quien vaya delante de mí, mi Dios, preparándome el camino, abriendo puertas y ablandando corazones duros. En la carta del Padre Pío, de hoy, veo como instrucciones para servir, para vivir en comunidad, sea familiar o sea eclesiástica. Por eso quiero pedirte, Dios, que me llenes de sabiduría, de paciencia y de entendimiento. Toca mi corazón, toca mi alma para seguir luchando, para prosperar en la misión que nos has encomendado, en mi servicio en la iglesia, en mi servicio en la parroquia, en mi trabajo con mi familia. Esa misión que no es otra que llevar la buena nueva a todo el que pueda. Que sea yo luz para los demás, que encuentre en guía y no tropiezo, paz y no conflicto, que pueda contribuir yo en espíritu y en verdad a tu causa, a tu plan divino y perfecto para todo. Hoy te pido, mi Dios, por todas las comunidades eclesiásticas, parroquias, capillas, órdenes, congregaciones, por los seminarios, hermandades, comunidades de vida, así como por su santidad del Papa Francisco, nuestros cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, todos, Padre bueno. Te doy gracias, mi Señor, por encontrarte conmigo una vez más. Amén.